También este fin de semana, pero en el ámbito de la salud, la comuna de Fresia recibió la visita del subsecretario de redes asistenciales, Luis Castillo, quien visitó las nuevas dependencias de la sala de urgencia del hospital local, actualmente en construcción, recorriendo la infraestructura y revisando los detalles del proceso, junto a autoridades municipales y directivos del centro de salud. Luis Castillo aprovechó además la ocasión para entregar una nueva ambulancia para el hospital local, vehículo que contribuirá a entregar más seguridad y mejores servicios a los habitantes de la comuna.